Con permiso. Su madre jamás podrá darles lo que yo les estoy ofreciendo. Su madre ya no tiene mi apoyo económico. No, a menos que decida volver conmigo. Ella cree que puede valerse por sí misma y ocuparse de ustedes. Muy pronto va a poder comprobar que está equivocada. Gracias. ¿De qué? Por quitarnos la venda de los ojos, papá. La venda que tú nos pusiste. Pero, muchachos, su padre tiene buenas razones para hacer lo que hace. ¿Y cuál es la tuya para ayudarlo, mamá Lena? La familia, mi hijita. ¿Que ya se te olvidó que tienes una familia? Los tres queríamos que regresaras a casa, papá. Y mi mamá lo sabe. Pero no puede haber una familia si no hay amor. Amo a su madre. Tanto como para destruirla, papá. Quiero hacerla entrar en razón. ¿Y para conseguirlo necesitas comprar nuestro afecto y nuestra necesidad a ti, papá? Siempre te consideré un rígido y prepotente. Pero jamás pensé que llegaras a esta riqueza. Niños, niños. El deseo profundo de su padre es... es... es recuperar a sus hijos y a su esposa. ¿Qué no lo pueden ver? Traten de entender a su esposa. ¡Eso es lo que estamos diciendo, mamá Lena! Que por más que tratemos, nunca lo vamos a entender. ¿Qué? Use me, your love. Fuck. Yeah.